Castillo de Cortex Ojo, el mítico, mítiquísimo Castillo de Cortex Superaremos las 40 muertes No, por favor No, no por favor No, de verdad, en serio, no por favor No, 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 no por favor Vale, ya Ya hemos tenido antes la desesperación absoluta Ya antes hemos muerto 40 veces No me gustaría superar esa cifra Vale, me gustaría dejarlo ahí 40, ya está Vale Así en plan de colegueo Incluso si son menos de 40, mejor Bueno, Lali Loli ¿Dónde estás? Aquí, hola Vale, ¿esto qué pasa? Tras encontrarme, Neoportex Este castillo es un fragmento Solo yo conozco sus alas y pasaditos secretos A ver A ver, porque ya hemos empezado Vale No, no lo sé No lo he visto Ahí no es que me haya equivocado No lo he visto Os juro que no lo he visto No lo he visto Pensaba que eran los láser de De delante No, no me lo creo No, no me lo creo 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 Es que no sé cómo no he llegado Antes con el salto Pues no me lo he dado cuenta De que esa plataforma me ha quitado Vale, a ver Esto Esto lo hemos superado antes Sencillo Saltamos Activamos esta Saltamos y activamos esta Y ahora me quita esta plataforma en la que estoy ahora mismo Cosa de la que no me he dado cuenta antes Es decir, que tengo que saltar Y activar Eeeh Vale Estoy aquí súper concentrado, eh Vale Checkpoint Cambiamos de máscara Adiós Que hay algo Eh O no Vale Adiós Porque hay más Espérate porque me estoy viendo venir Me estoy viendo venir la jugada No, no Me estoy viendo venir la jugada La jugada que es Que tengo que subir de una a otra Esa era la jugada Por favor Un checkpoint Un checkpoint, por favor Un checkpoint, por favor Hola, hola, hola ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Dale, espérate que me da Vale Morificación Morificación Es un checkpoint Vale Voy a hacer el checkpoint Porque he visto ahí las cajas Que las podía aplastar Pero estaba al lado uno del fuego No quería morir Venga, vale Venga, vale Hasta luego Vamos a intentarlo una más Y Y si no Nos vamos a quedar Esto 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 para los expertos En juegos de plataformas Vale Yo no soy experto En juegos de plataformas Ah, tío Casi lo consigo Casi Casi lo hago Uff Se ha ido Se ha ido Se ha ido Ahí lo tenemos ¿Qué dices? Se ha caído encima Bueno Estamos haciendo un último nivel Donde estamos usando Todas las máscaras Como veis Hola ¿Qué pasa, crack? No sé cómo no me he caído No sé cómo no me he caído Uff Ni tampoco sé cómo no he explotado Este teniente Ojo Vale Fuera Vamos a Romper esto Y activar una de las tenentes Uff Y tenemos aquí Checkpoint Vale Tenemos aquí A nuestro amigo Ika Ika Ah, no puedo ir Para atrás Con él Vale 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 Ojo Ojo Que no queremos liarla Ojo Que no queremos liarla Con eso Pero bueno No entiendo nada No entiendo nada ¿Qué ha pasado ahí? ¿Se ha ido al ascensor? Ya me dirás tú cómo se hace eso Eh, pues eso así A ver si es cómo se hace ¿Se nos ha ido de las manos o qué? ¿Se nos ha ido de las manos o qué? Mira que le ha ido de las manos o qué? Mira que le venga el fuego Vale Vale, ya lo tengo que hacer exactamente lo mismo En el otro lado Vale Y ya por ahí no puedo pasar Ya por ahí se queda así Vale ¿Untes poniendo esos? ¿Cómo? ¿Cómo el? Ojo Eh Ah, no No, 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 no No, 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 no No es esto, tío No es esto, tío Es que un checkpoint tendría que haberlo puesto Pensaba que tenía que engancharme en el disco Y es lo que he intentado hacer Joder, sí, venga, a ver Sube más rápido, Crash, anda Sube más rápido a lo siguiente Le he dado, eh No sé si lo habéis oído Si, si, si Os centráis en el sonido Habréis oído cómo le he dado Y no me ha hecho ni caso Bueno, pues he perdido a Kwaku Me has perdido la guerra ¿No? Venga Y ahora Mira, me han puesto un checkpoint ahí adelante por lo menos Me han puesto un checkpoint ahí adelante por lo menos Voy a coger ese checkpoint, eh Y aquí si acaso le doy a A esto y ya está Vale, checkpoint Aquí, es que no sé qué tengo que hacer Eso es lo que tengo que hacer No sé en qué momento Le ha dado a Crash Por deslizarse Vale Hemos superado esto Por favor Creo que cuando hay cinemáticas Como si hubiese un checkpoint Vale, de hecho hay una ahí adelante Si, había un científico ahí Un poco Un problema, ¿no? Vale Lani Loli, ¿qué tal? A ver que yo voy a esto Vale Ah, no No, no, no No tenía que quitar la plataforma No 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 Si no quería morir No tenía que quitarla Vale, vamos a esperar Subimos a la plataforma Y realmente cuando subiera la plataforma Ya le valdría Bueno No exactamente No exactamente Ya ¿Y qué hago cuando coja a Kano? Sí, a Kano está ahí arriba Muy bien ¿Y qué hago con a Kano? A Kano está ahí arriba A Kano está muy bien Pero me cago con él Es que he ido otra vez aquí a pegármela ¿Qué se supone que hago cuando coja a Kano? Es que no sé a dónde voy Espérate, que igual tengo que darle otra vez Y quito el láser No lo sé No me ha fijado No, el láser ese no parece que se quita Es que sigo sin entender a dónde voy ¿Tengo que ir hacia adelante? Sí, tengo que ir hacia adelante Vale Tengo que ir hacia adelante Pero... ¿Y qué? ¿Y qué? Voy a darle a... Bueno, creo Es que cuando le doy al R2 ya Claro, ya cuando le doy al R2 ya No tengo nada que quitar con... Ya no hay... Pero... Es que no lo he activado Joder Ahora no lo he activado La materia oscura A ver, porque aquí hay que usar a las tres máscaras Porque después está la otra también A ver... No voy a intentar Bueno, 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 bueno Bueno, pero... ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Pero qué hay que hacer aquí? Que se les ha ido a las manos Que se les ha ido a las manos Que hay que hacer... Hay que usar prácticamente las cuatro seguidas Y juntas y combinadas Pero... Pero bueno Pero bueno, que se les ha ido a las manos esto Bueno, pues mira Pues me he chocado Me he chocado No me ha salido bien No me ha salido bien, oye ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? No me ha salido bien Pues ha llegado un checkpoint Algo es algo ¡Hala, venga! No he cogido la máscara, tío No he cogido a Ika Ika Que estaba ahí A ver, a ver, a ver A ver Porque esto de las máscaras combinadas Ya... Creo yo que se nos está yendo un poco De las manos Se nos está yendo completamente de las manos Se nos está yendo completamente de las manos Pero, pero, pero ¿Qué fumada es esta, tío? Aquí se han pegado Aquí se han pegado La fumada de la vida Aquí se han pegado La fumada de la vida Pero, 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 pero ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! La fumada que se han pegado, chaval La fumada que se han pegado ¡Ojo la fumada que se han pegado, eh! ¡Ojo la fumada que se han pegado! La fumada de la vida, eh. La fumada de la vida. Repito. La fumada de la vida. Eh, no puedo llegar ahí. No, 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 no. Es que no puedo llegar ahí. No, 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 no. No puedo llegar ahí sin acuapu, eh. No, 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 no. Es que no se puede. No se puede. Es que si no, no llego. Bueno, 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 bueno He intentado A ver, voy a intentar Aviso, 40 veces se van a quedar cortisimas Es que, es que ¿Cómo? No, 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 no No voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar Chicos, no voy a llegar, no voy a llegar Llego a Cano y ahí me quedo Llego a Cano y ahí me quedo Es que no llego, es que no llego, tío Es que tengo que usar a Kano cuando estoy en el TNT Aunque eso me Me haga daño Es que si no, no llego Es que tengo que subirme en la TNT y desde la TNT saltar Tengo que subirme en la TNT y desde la TNT saltar Vale, más o menos lo tengo cogido Más o menos lo tengo cogido Bueno, usando a QAQ aquí Porque si no es que me parece imposible Uff, vale Vale ¿Qué hace esto? Bueno, que tenemos aquí a Tenemos aquí al atacante Al atacante de la vida ¿Cómo se supone que hago yo eso? Bueno, ¿y si yo decido no coger la máscara o qué? Me va a dar ahora el robot este de mierda Espérate que Que si pensábamos que lo de antes era difícil Si pensábamos que lo de antes era difícil Vamos a abrirnos con esto Me ha dado otra vez, tío Me ha dado otra vez el robot este de mierda, tío ¿Qué pasa si no cojo acá, no? ¿Qué pasa si yo sigo aquí? ¿Qué pasa si yo sigo aquí? ¿Qué pasa si yo sigo aquí? Bueno, pasa que no pasa nada Pasa que no puede ser Hola, hola, hola ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Qué es eso? Los bloques infernales ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? Tremenda fumada Tremenda fumada, eh ¿A dónde voy, tío? ¿Cuándo han perdido a Kuwaku? No me he dado ni cuenta de que había perdido a Kuwaku Vamos a ver Vamos a ver No, tío, no, 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 de verdad, no, tío Que nos mete otra vez todas las máscaras Estamos con las dos primeras Pero que nos mete otra vez todas las máscaras Vale No sé ni dónde he caído No sé ni cómo he caído ¿Por qué no he hecho el salto doble? ¿Por qué no he hecho el salto doble? Tengo ahí el final del nivel, tío Porque no he hecho el salto doble No, no, en serio, en serio No, en serio, en serio Por qué no he hecho el salto doble He hecho, he He hecho el salto doble Por qué no he hecho No, 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 así no es, no, así no es, evidentemente, ya estoy, ya estoy nervioso, ya, ya, después de repetir esto 20 veces, 20 no, pero, pero si llevamos ya bastantes, comprendo que me pongo un poco nervioso cuando veo que las cosas salen mal, porque salen mal, porque las cosas han salido mal, han salido o están saliendo mal, bueno, tenemos que venir con la cara, ahora me han pasado, tío, ahora me han pasado, claro, si yo lo cojo desde antes, joder, vale, espérate, espérate, es que eso no lo he pensado yo, si yo vengo equivocando de botones, me estoy equivocando de botones, tío, me estoy equivocando de botones, tío, ahora me he equivocado de botones, ya, ya, ya lo que faltaba, ¿sabes? Vale, ¿qué pasa ahora? Pues que vamos con un tiempo de sobra ¿Qué, qué, qué, qué? No, 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 pero por qué he cogido, por qué he cogido la de tiempo, por qué he cogido la de tiempo, tío, si no estaba en la, si no he subido a la plataforma, ¿no? Vale, quitamos toda la TNT, ahora vamos bien Vale ¡No, tío! Es que tengo, es que es complicado esto, tío Es que es complicada esta mierda, tío, igualito con los primeros niveles, ¿eh? Yo era feliz, ¿eh? Yo era feliz cuando estaba jugando a los primeros niveles He olvidado lo que es la felicidad, tío Bueno, bueno, mira, no sé cómo sigo vivo Lo he hecho al revés, he saltado y luego he activado la máscara, pues no tengo que hacerlo al revés Joder, tío Joder, 58 Que explote esto, por favor Nos agachamos Activamos esto, saltamos Podemos seguir ahora aquí Venimos a la plataforma Aquí vamos esto, la de tiempo Esto Y por fin, por fin, de verdad, por fin Por fin, hijo mío Por fin Usando aquí todas las máscaras al mismo tiempo Cambiando de máscara Haciendo aquí los combos de la vida, de la historia de Crash Bandicoot Los combos de la vida y de la historia de Crash Bandicoot Y todo eso en un castillo de Cortex que se jugó en Crash Bandicoot 1, en el original En 1996, como bien dice ahí la fecha Y... Y sin tantas tonterías, ¿eh? Y sin tantas máscaras Increíble, tío Increíble Bueno, veo doble No, no quiero ver doble El pasado desenmascarado Es el final del juego Tiene toda la vida Vamos a por él Vamos a por Neo Cortex Qué madre mía, qué malauki Qué castillo que tienes Bueno, por cierto ¿A qué Cortex me voy a enfrentar? ¿Al del presente que ha venido al pasado? ¿O al del pasado? ¿O a los dos? Buena pregunta, buenísima pregunta Vamos a verlo Pero no puedo matarlo porque me mataría a mí mismo Así que eso significa que tendré que matarte a ti Bueno, pues vamos a ver Ojo a las máscaras A ver, a ver Bueno, bueno, Neo Cortex Hay que golpear, no sé, muchas veces Y esto empieza Quitándome bloques Y con este Se tira un Campo eléctrico aquí ¿Tengo que saltar encima o algo? Sí Ojo Vale, de momento De momento estamos consiguiendo ¿Tú quién eres? No lo sé Pero te voy a lanzar para allá Relájate Y acepta tu no existencia ¿Qué va a utilizar a la Niloli? Hostias Sí Ojo Ojo Vale Vale, vale, vale Venga ya, tío ¿En serio me lo ha tirado encima? ¿Qué dices? Qué falso eso, eh Muy falso eso, eh Muy falso eso Vale, disparalo todo Pues créetelo, Cortex Créetelo Vale Ahí va, segundo golpe Segundo golpe A ver cuál es la siguiente más cara que utiliza Pero la verdad es que no sé cómo he conseguido el control de las máscaras Vale, esto de momento es sencillo Vale Ojo Ica, ica ¿Va a darme la vuelta esto, en serio? Ah, Dios Venga, por mucho ánimo No, la roja era por... La roja era abajo, vale Me tengo que quedar con el código de colores La roja es... La roja es baja Las otras son altas La roja es baja ¡Hostias! Eso ha sido sin querer, eh Vale, vale, vale Ah, ¿tengo que ir saltando mientras me estás tirando el rayo? ¿O qué? No Vale Segundo golpe Vale, tercero Tercero golpe, eh Me quedan cinco ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Hostias! Me lo han comido de lleno No me lo he esperado Me he comido el rayo Vale Vale Sé que el camino va a ir por aquí Bueno, pues si es lento, pues tengo más tiempo, ¿sabes? Vale Ojo Vale, golpeamos ¿Cómo? ¿Qué dices, tío? Me gustaría saber cómo me he caído ahí, la verdad No... No me ha quedado muy claro cómo me he caído ahí, eh No me ha quedado muy claro cómo me he caído ahí, eh Tío, no estoy midiendo la caída, tío No estoy midiendo la caída Me he caído con dos tonterías Me he caído con dos tonterías Vamos Uf, casi me caigo otra vez No, he saltado He saltado He saltado He saltado Me he saltado, tío Sí, preparados, listos ¿Cuántas veces vas a repetirlo? Pues hasta que yo me pase esto, ¿no? Vamos, uno, dos Tres Vale Uno, dos Tres Vale Golpeamos Quedan cuatro, eh Quedan cuatro Siguiente va, seracano Vamos a ver qué hace este ahora con la materia oscura Ojo, lo traemos esto, eh Lo traemos, lo traemos, lo traemos Vale, ahí está, eh ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ojo, lo traemos Que es el final Que es el final de Cortex Es el final de Cortex Le he dado, le he dado Tío, le he dado Hasta el final me tiene que estar jodiendo Hasta el final me tiene que estar jodiendo Joder Hasta el final me tiene que estar jodiendo Neocortex Hasta el final Le he dado, eh Le he dado, tío Le he dado Cortex, eh Vamos Había aparecido otro aquí Otro aquí No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Si es que sabía hasta dónde iban a aparecer Sabía hasta dónde iban a aparecer Vamos Joder Venga Otro intento Uno Dos Tres Vale Y ya en principio aquí Podemos saltar de uno a otro Que es lo que he hecho antes Sí, sí, sí Quíretelo Quíretelo, Cortex Vamos Ahí está Es el último Es el último Cortex Te vas a tu casa, eh No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Pero un enemigo caído solo puede significar que hemos luchado y he ganado. La primera orden para el nuevo general será que se deshaga de ti. Estamos más cerca que nunca. Rápido, al vórtice. Doctor Cortex, el vórtice no está listo. No sabemos lo que podría hacer. Otro error. Eso no explica. Tú estás quieto. ¿Qué vas a hacer conmigo? Parece que alguien necesita reflexionar. En algún lugar donde no cause problemas. ¡Disfruta de los confines del universo! Delicias Dingo está de vuelta. Saborea, deliciosos platos inspirados en mis viajes interdimensionales. Disfruta de la orisa con nuestro innovador diseño de tres paredes. Delicias Dingo. Valoración nutricional y sanitaria T. De delicatense. De delicatense. Aviso, no es una valoración maldita. No hace referencia a delicatense. De��면 ya. Gracias. ¡Espera que ese día se va a continuar! ¡Y calidad! ¡Aaah! ¡Qué tranquilidad! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Así se hace! ¡Egras, te toca! Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Porque ahora sí! ¡Ahora sí! Este juego es una obra de ficción, todo parecido con marsupiales, máscaras parlantes, híbridos ringo-cocodrino o científicos malvados con cabezas raras es una coincidencia. No tendrías que haber jugado a este juego si tienes lo siguiente, alergia a Goomba, alergia a Bandicoots, miedo a dimensiones alternativas o plataformas móviles, plataformas quietas, secuelas, ruidos viscosos, ruidos de saltos, superciencia, recolectar cosas... No tengo la alergia a las plataformas, pero... ...de comprender paradojas temporales, de perdonar a los que te han tratado mal, de elegir un restaurante cuando te preguntan qué te apetece, de no acordarte dónde has aparcado o un estómago delicado. Para obtener más información sobre los Bandicoots y su dieta, hábitat, comportamientos reproductivos, listas de regalo de cumpleaños o tamaños de zapatillas, id a la biblioteca o preguntadle a la abuela. Sabe mucho y le hará ilusión que habléis con ella. Los creadores de este juego no apoyan la comida de delicias dingo, famosa por provocar secreciones transdimensionales, grietas intestinales, toses gumpa, viscosidades parasíticas, teletransportes aleatorios a líneas temporales oscuras y maullidos incontrolables durante reuniones. Toda exhibición, distribución o copia no autorizadas de este juego herirá muchos sentimientos. ¿Y por qué querrías hacer eso? Siempre hemos hablado bien de ti, te dijimos que te quedaba genial el corte de pelo, aunque la longitud era un poco rara. Los invitados de Crash Bandicoot se quedan en las suites playeras Ensane, que son un leño con musgo, pero suave, así que deberíais dormir bien. ¿Que qué es eso de dormir sobre un leño? Vaya, disculpen. Supongo que queréis un desayuno continental en vez de las hormigas del árbol, ¿no? ¡Qué exquisitos! ¿Me dais un momento? Vale, todo listo. Lo que pasa en este juego es 100% canónico, salvo que no te haya gustado, entonces ha sido un sueño. Bueno, ya ha terminado, creo que era Cortex, con su speech. Y hemos acabado el juego, hemos acabado el juego. La verdad es que me ha gustado mucho el juego. A ver, a ver, a ver, a ver. Siempre, ya lo he comentado alguna vez, ¿no? Que me puedo cabrear muchísimo, que puedo morir 50 veces en un nivel, como me ha pasado en el último. Pero que el juego me gusta, si no, no lo estaría jugando, ¿vale? Por mucho que me cabreé, por mucho que pueda llegar a desesperarme, ¿no? En fin, Crash Bandicoot 4, un juego que continúa esa trilogía de PlayStation 1 y yo creo que forma bastante correcta. Sí que es verdad que he echado en falta. He echado en falta... A ver, los niveles acuáticos no eran mis niveles favoritos, ¿no? Pero sí que habría echado en falta quizá alguno. Oye, que igual en la parte secundaria hay alguno, ¿eh? Pero en la historia principal no hemos visto ningún nivel acuático como si había en Crash Bandicoot 3. Y después el tema de los niveles de la moto, tío. Las carreras con la moto, tío, a mí me volaban muchísimo. Y es un tipo de nivel que tampoco hemos llegado a ver. Tampoco hemos visto al tigre, creo que era pura. Tampoco hemos llegado a ver al tigre, sí que Polar aparece, pero también solo aparece en un nivel. Aparece el otro animal nuevo, ¿no? Acompañante que no sé cuál lea, no sé qué nombre tendrá. Tampoco el dinosaurio ha hecho acto de presencia dentro del juego. Quizá me ha faltado ese tipo de niveles diferente. Pero claro, te añaden a tres personajes jugables nuevos, como son Tauna, como es Dingodai y como es Cortex. Te añaden una línea temporal de cada uno de ellos. Son varios niveles. Tampoco son muchos, creo que son un par de niveles de cada uno. No sé si son dos o tres niveles por cada uno de estos personajes. Pero bueno, algo es algo, ¿no? Y también personajes nuevos que no están nada mal. Después tenemos también la historia secundaria esta de Crash, ¿no? De cómo nació Crash, ¿no? Con las cintas de Cortex, de su creación. Que son niveles que, bueno, intenté pasar primero y no muevo huecos de hacerlo. Entonces el juego tiene bastante contenido. También tenemos ahora lo de las batallas Bandicoot, creo que se llama o algo así. Que aparecía en el menú principal. No sé qué es exactamente. Le echaré un ojo. Si veo que es interesante, quizás o algo. Y bueno, pues el juego me ha volado bastante, tío. Después las nuevas mecánicas, por supuesto, no de Crash. Porque al final los movimientos de Crash eran los mismos que ya teníamos en Crash 3. Pero sí tenemos evidentemente el tema de las máscaras. El tema de las máscaras, cada una de ellas, ¿no? Cuatro diferentes. Que te daban muchas alternativas a la hora de jugar. Teníamos la máscara dimensional. Que podía ir cambiando entre dimensiones. La máscara de la materia oscura. Con la que podías reventar prácticamente todo. Aunque la tenente te mataba. Cosa que no he terminado de comprender todavía. Y después teníamos también La máscara del tiempo. Bastante interesante. Y la que invertía la gravedad. Así que realmente Teníamos mecánicas nuevas, muy interesantes. Tres nuevos personajes jugables. Yo creo que el juego cumple. Yo creo que el juego cumple claramente. También os digo. Es un juego de plataformas. De una historia no demasiado larga. Yo quizá no lo habría vendido a 70€. Si le tengo que poner alguna pega al juego. Es que quizá el juego no es un juego de 70€. No es un triple A. Yo creo que este juego no es un triple A. Sinceramente. No sé si está considerado... Si se considerará como tal. Pero a mí no me parece que esto sea un triple A. De verdad. Ni mucho menos. Queda bastante lejos. El juego dura unas... 8 o 9 horas. Es lo que me ha durado en mi juego. Pues eso. Unas 9 horas de juego. Y teniendo en cuenta que yo he muerto 3.000 veces. Pues... Pues ya me dirás. Ya me dirás. Pero bueno. El juego me ha gustado. El juego me ha gustado. No vais a tener más contenido del juego en el canal. Olvidaos de que saque el platino. Porque para el platino habrá que completar todos los niveles. Y si me ha costado completar los niveles. Haciendo los... Normal. Digamos. Imaginaos si en el último nivel. Que he muerto 50 veces. Tengo que pasármelos y... Muriendo máximo 3. Pues claro. Pues mucho ánimo. Con mucho ánimo. Porque yo no tengo la paciencia. Como para completar este tipo de juegos al 100%. De hecho. No tengo el platino de ningún crash anterior. Por esto mismo. Jugaré algo más al juego seguramente. Intentaré hacer algo de las cintas de Cortex. Pero... Realmente. Yo ya habiendo pasado la historia. No creo que toque mucho más el juego. El juego me ha durado 2 días. El juego me ha durado 2 días. Le he pegado un buen vicio. Pero... Tampoco es un juego larguísimo. 8 o 9 horas. Es lo que dura. Yo... Voy a dejar este vídeo por aquí. Bueno. Voy a esperar a ver si termino los créditos. Creo que volvemos al mapa dimensional. Vamos a ver si hay algo en el mapa dimensional. Y si no pues despido la serie. El juego me ha gustado. Me parece una muy buena continuación de la trilogía. Me parece incluso que se podría abrir ahora. Una nueva trilogía. Crash 4, 5 y 6. ¿Por qué no? Triple giro desbloqueado. Mientras corres pulsa cuadrado, cuadrado, cuadrado para atacar con un radio mayor y aumentar bastante tu velocidad. Ah, pues vale. Sigue, vamos. Hay mucho trabajo por delante. Conseguir todos los aspectos. Gemas, cintas de salto al pasado. Reliquias en contra el log. Y descubrir las reliquias en sanas perfectas. ¿Tiene lo que hay que tener para pasarte el juego al 100%? No. No, no, no. Pero te lo digo clarísimo, eh. No lo tengo. No lo tengo. Gracias, pero no lo tengo. Para nada. Bueno, aquí están todos los aspectos del juego. Contra las cuerdas. A ver. Eh, no, perdón. Ahí está. Aspecto contra las cuerdas de Crash por haber completado el juego. Aquí aparecen todos los aspectos que hay, pero bueno. Es que no los voy a conseguir ni de coña. Es que ni de coña, ¿sabes? Mucho ánimo. Mucho ánimo para el que lo quiera intentar. Pero yo no voy a ser uno de ellos. En fin. Lo decía. El juego me parece una buena continuación, una buena, una muy buena continuación de la trilogía. Veinte años después. Veinticuatro años después. Bueno. Bueno, veinticuatro es el primer juego. No sé cuántos es el Crash 3. Pero bueno, lo que decía. Gran juego. Me ha gustado. Me ha molado mucho las mecánicas nuevas. La historia. La historia ha estado bien, porque al final hay como... Diferentes personajes de la historia de Crash. Pero que venían de diferentes dimensiones, ¿no? Tauna venía de otra dimensión. También Tingo Dye. Y Cortex creo que era el único de la dimensión en la que se encontraban en ese momento Crash y Coco. Hemos visto cómo se han unido. Tienen sus historias alternativas estos personajes. Hemos conseguido las cuatro máscaras cuánticas. Para poder cerrar esas grietas generadas por Entropy. También hemos visto a ese Entropy femenino de otra dimensión también. Y hemos acabado volviendo al pasado y volviendo al origen. Volviendo a la creación de Crash con Cortex que se había unido a nosotros. Que nos ha vendido en el último momento. Y que... Y aquí hemos vencido una vez más. Nada más por aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Que os haya gustado esta serie. Crash Bandicoot 4. It's about time. Y nada más. Como decía, espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un like. Y la próxima serie. No sé cuál será, pero la tendréis en el canal. Pues entro, buenos días. Como siempre. Nada más. Adiós. Pero sola no estás. Porque yo llenaré tu soledad. Porque yo llenaré tu soledad. Gracias.